Una de las tradiciones culturales más importantes de la Universidad Tricentenaria está de vuelta. Para rendir homenaje a quienes siguen combatiendo desde la primera línea la pandemia que todavía nos acecha. Para estrechar la solidaridad con toda la población guatemalteca afectada por la tormenta. Y para seguir diciendo, presentes en la lucha por el despertar del país a los 50 años de su fundación. La estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala vuelve y presenta El Festival Nacional de Estudiantinas 2020 45 años Toda la música de tradición universitaria y popular Festival Nacional de Estudiantinas Amigas y amigos, en medio de las vicisitudes por las cuales el país ha atravesado Y a pesar de los insabores que pudo habernos causado el accionar de quienes tienen las renas del país O las noticias que de ellos escuchamos o leemos A pesar de todo Hemos tenido una semana especial Que lejos de apartarnos de aquellas pesadumbres Nos motiva Nos motiva a reflexionar y despertar la conciencia Y comprender, por qué no Que si bien nuestras fuerzas puede que sean muy pequeñas para cambiar el estado de cosas a nivel nacional Conocemos Conocemos lo que hacen aquellos que hoy tienen el poder Y conocemos sus intenciones para con el pueblo Y es a este pueblo Que como diría Manuel Galich Tiene la voluntad de pervivir y proseguir la antigua lucha Hacia su verdadera libertad Y hacia la realización de su destino nacional Está más fuerte que nunca Porque si ha sido difamado, calumniado y aplastado brutalmente Nada de eso ha herido su conciencia Y en ella está la firme convicción de lo que puede alcanzar Y de lo que debe recuperar Pues es a este pueblo al que le dedicamos esta noche Noche de Gala Noche de la Tuna San Carlista Noche de la Gran Tuna Noche que cierra El Festival Nacional de Estudiantinas Edición número 45 Y al cual a usted le damos la bienvenida Para comenzar esta última jornada artística y musical Previo a la presentación de los grupos que harán el deleite de esta noche Tenemos el honor de presentar Al señor director de la Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala Para dirigir unas palabras a nuestro auditorio Señoras y señores El licenciado David Yupe Amigos, es un gusto poder saludarlos en este 45 Festival Nacional de Estudiantinas La Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala Nació el 6 de junio de 1970 Desde sus inicios Ha tenido los objetivos de llevar arte y cultura al pueblo de Guatemala Así como de conservar y difundir la música Principalmente de compositores guatemaltecos A lo largo de su trayectoria Ha podido recorrer los cuatro puntos cardinales del país Y a nivel internacional se ha presentado en diversos escenarios Del norte, centro y sudamérica En la última década la estudiantina universitaria Se ha retomado el papel de acompañar a los movimientos sociales desde el arte y la cultura Hemos acompañado diversas actividades en la defensa del territorio Los recursos naturales, los movimientos estudiantiles, los movimientos campesinos y sindicales Es así como hemos llegado a 50 años 50 años que han sido posibles gracias a la participación de diversos compañeros Que en cada una de las décadas entregaron su amor al arte y la cultura Su compromiso con el pueblo de Guatemala también Nos sentimos muy honrados de poder contar con su presencia en este Festival Nacional de Estudiantinas Queremos agradecer también a todas las personas que han hecho posible este Festival Nacional de Estudiantinas Especialmente al licenciado Jorge González Al licenciado Oscar Monzón A Omar Alvarado Y los grupos que se han presentado desde el día 11 Que a lo largo también de 45 años han sido el motor de este Festival Nacional de Estudiantinas Pero especialmente queremos agradecerle a usted A ustedes que nos han acompañado en los diferentes escenarios a lo largo de 45 años Y a lo largo de 50 años de trayectoria de la estudiantina universitaria Queremos agradecerles Y también queremos hacerles un llamado A que nos unamos para construir una Guatemala para todos Estamos viviendo momentos muy difíciles derivados de la crisis de salud pública que tenemos Pero la crisis más terrible es la de la corrupción Y esto solo lo vamos a poder solucionar si logramos hacer consenso Si logramos unirnos para sacar adelante el país También nos solidarizamos con todo el personal de salud pública Y todos los hermanos guatemaltecos que han sufrido por la reciente tormenta que ha pasado También queremos hacerles la invitación para que nos podamos abocar a los diferentes centros de acopio Y podamos poner nuestro granito de arena para solidarizarnos con nuestros hermanos guatemaltecos Muchas gracias, buenas noches Señoras y señores El camino que ha emprendido la universidad En su afán de liberar las mentes y los corazones de cada guatemalteco A lo largo de su tricentenaria historia Ha requerido que lleve por delante a los más caros estandartes Es decir, los más valiosos Los que a fuerza de espíritu rebelde, temerario y aguerrido Han ido abriendo brecha Han ido haciendo el camino al andar Se ha necesitado poner delante a los más fuertes Pues las embestidas de los enemigos del intelecto han sido muy duras Muy brutas Demasiado salvajes Tanto que hasta los más fuertes han caído Por ello no a cualquiera se le puede asignar un papel tan importante Se necesitan a las unidades académicas más grandes y más fuertes para que vayan por delante Ellas son ese estandarte Y desde los días de Alejandro Cotí y el Frente Estudiantil Robin García Ese papel indiscutible ha sido para los discípulos de las ciencias exactas Los del ingenio Los del color gris-negro Los que chingan de noche y de día Es decir, los de la invencible Facultad de Ingeniería Y de esa gran facultad Grande por su cantidad de estudiantes, docentes y trabajadores Y también por su calidad sancarlista Viene el primer elenco que abre las presentaciones de esta noche Que será sin duda inolvidable Dirigen Gabriel Villatoro y Pablo Cordero Interpretan del compositor Rubén Fuentes el tema Flor sin Retoño Presentamos y recibimos a la estudiantina de la Facultad de Ingeniería De la Universidad de San Carlos de Guatemala Los inicios de nuestra estudiantina se remontan al año 2012 En la conmemoración del Día de la Mujer Donde tienen su primera presentación La idea original surgió por Gelman García Hugo Orozco y Óscar Ordóñez Debido a la ausencia de un grupo musical representativo En la facultad desde hacía ya 37 años Con el pasar de los años La estudiantina fue teniendo más participación En diferentes eventos Entre los que podemos mencionar El Festival del Centro Histórico El Festival Nacional de Estudiantinas de Guatemala Y la Magna Declaratoria de Huelga de Dolores De la Facultad de Ingeniería En el 2015 La estudiantina tiene su primera aparición En un evento internacional Siendo este El Festival Internacional de Estudiantinas en Guatemala Que contó con la participación de estudiantina real mexiquense Y la estudiantina de la Facultad de Veterinaria y Sobotecnia de la UNAM En el 2018 La estudiantina contó con su propio festival internacional En el que participaron La estudiantina de la Universidad Mexiquense del Bicentenario La estudiantina Domingo Sabio De la Universidad Isel Y la estudiantina Guayayay En este mismo año Fueron invitados al aniversario de la estudiantina de la UMB En el Estado de México Se caracterizan por el color gris y negro Representativo de la Facultad de Ingeniería Y a pesar de la distancia No queríamos perdernos la oportunidad De compartir nuestra música La estudiantina de la Universidad Iseliana Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era formal A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba cerca, ya no quiso retollar Al volver ya estaba cerca, ya no quiso retollar Yo la arreglaba con agua que cae en el cielo Y la arreglaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron, ya no niegues esa flor Esa flor ya no retollar y eres muerto en corazón Esa flor ya no retollar y eres muerto en corazón Yo la arreglaba con agua que cae en el cielo Y la arreglaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron, ya no niegues esa flor Esa flor ya no retollar y eres muerto en corazón Esa flor ya no retollar y eres muerto en corazón La década de los años 80 fue una de las décadas más duras y oscuras para la comunidad universitaria san carlista Desapariciones, secuestros, asesinatos, persecuciones Y a pesar de ese clima represivo que vivió la Carolina Un grupo de sus estudiantes decidieron conformar una agrupación para hacer música Música que les gustaba escuchar Música andina Con la dirección musical de Pedro Andrino Interpretando el tema Pájaro Campana Del compositor uruguayo Félix Pérez Cardoso Nos honramos en presentar al grupo UTIU Andino UTIU Andino Nace en febrero de 1982 Formado por jóvenes unidos por sus inquietudes musicales Con energía para rescatar nuestras raíces latinoamericanas Divulgar el folclore latinoamericano Y realizar una proyección social a través de nuestra música Nuestro nombre nace de una palabra en quechí UTIU Que significa el sonido del viento o el susurro del viento El paso de los años no nos ha detenido Y durante 38 años hemos continuado con este trabajo que iniciamos con juvenil entusiasmo Hoy, como los UTIU Seguimos llevando nuestro mensaje a través de las notas de nuestros instrumentos andinos El folclore y el compromiso por una sociedad justa Nos mueven a continuar haciendo esto que tanto nos apasiona Llevar nuestra música a todos ustedes Nuestros amigos Nuestra Guatemala Amigo, la 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 ¡Sala! 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 A lo largo de la historia, hay muchas historias. Historias de hombres y mujeres que, en medio del mare magnum del tiempo que se viene acorrentadas, nadan contracorriente. Conozco a uno de esos hombres. Un hombre que, guitarra al hombro y voz en cuello, camina hacia la izquierda mientras todos los demás van hacia la derecha. Un hombre que desahoga las decepciones e injusticias del sistema con canciones de resistencia. Un hombre que, como buen guatemalteco, persiste, insiste y resiste. Un hombre que allá, por los años 90, se puso la capa naranja para hacerse tuno. Y después lo vi estremeciendo el campus universitario con los sonidos de la calle. Y la última vez que lo vi, estaba haciendo un viaje existencial con su conciencia sublime. La buena noticia es que, esta noche, podré verlo de nuevo. Y usted también. En el escenario virtual del Festival Nacional de Estudiantinas, edición número 45, recibimos al cantautor, compositor e intérprete, ex miembro de la EUSAC y fundador de grupos de rock independiente que han dejado una huella profunda a nivel nacional. Ahora, interpretando para usted el tema Trascender, Edgar Rezinos. Gracias compañeros por la invitación a este festival en el 50 aniversario de la Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Voy a interpretar la canción Trascender, dedicada a las personas buenas que ya no están con nosotros en este mundo terrenal. Hoy no veo su mirada, ni escucho sus palabras, acaso todos sus pensamientos solo fueron aire al viento. Hoy no encuentro la sonrisa, entre tanta ceniza, en la eternidad del tiempo, la vida solo es un momento. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Inmortal es tu sentimiento Trascendental pensamiento En la eternidad del tiempo La vida solo es un momento En la eternidad del tiempo La vida solo es un momento Palabras Acciones Pensamientos Pueden Trascender Pueden Trascender Pueden Trascender Trascender Amigas y amigos Después de disfrutar la música de las estudiantinas participantes en este festival nacional Estamos muy cerca de llegar al final Desde este momento Amigas y amigos En este escenario virtual Se levanta la chabela sancarlista y se viste de gala Cubriendo por única vez Sus huesos secos y enteleridos Con la hermosa capa naranja Para gritar y cantar Con todas y todos los universitarios Aopatuna Aquí está tu son Toman ya sus guitarras Mandolinas e instrumentos necesarios Para poner broche de oro a la noche Y darse el lujo de brillar Bajo la dirección del licenciado David Yupe Perén Interpretando el tema Consenso De Tito Medina Con nosotros Y para todo el pueblo guatemalteco La estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala EUSAC Y para todo el pueblo guatemalteco ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Consenso nacional Consenso 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 nacional, consenso, consenso para lograr la paz. Consenso nacional, consenso para lograr la paz. Consenso nacional, consenso para lograr la paz. Conformada este año por integrantes de todos los elencos participantes del Festival Nacional de Estudiantinas, edición número 45, para interpretar música universitaria y, por supuesto, el himno de guerra de todos los estudiantes, aquí está, cerrando el Festival Nacional de Estudiantinas 2020, ¡La Gran Tuna! Consenso nacional, consenso para lograr la paz. 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 Consenso nacional, consenso nacional, consenso para lograr la paz. Consenso nacional, consenso para lograr la paz. Consenso nacional, consenso para lograr la paz. Que la paz que regrecieron Pero Vuestros jueces a millares Ares Que la justicia vendieron Vuestros puras monigotes Cerotes Que comercian con el credo Pero Igual floteros con frotes Botes Tempas enteres y miedo Alcanzados practicantes Dejando malicantes Fuis aquí en este lugar Alcanzados En su roca Carcada Roca 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 Reirá Llega 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 Más de la palabra Un cañita La vieja Por lo largo Se explotará Nada Hoy la parte Es una vieja Somato Que está desacreditada No vale ni cuatro reales Cabales En este país De traidores Ores La venden los liberales Ares Como los conservadores Más de las personas Todo estudiantes Son Sol, sol, son. Todos los estudiantes. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Vamos a ir de acuerdo. Todos los chafarotes. Sol, sol, sol. Todos los chafarotes. Sol, sol, sol. Sol, sol. Sol, sol, sol. Una mierda. Una mierda. Matas a los fabricantes De los cascos fabricantes Huisa, chiles del lugar Muchachada De la patria derecha Daríamos ya No se diga más A nombre de las autoridades de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala De la Dirección General de Extensión Universitaria Del Centro Cultural Universitario Y de la Estudiantina de la Universidad de San Carlos Agradecemos profundamente que nos haya acompañado en estas cinco noches Que fueron maravillosas El telón se cierra Pero la necesidad de reconocer el trabajo de los hombres y mujeres Que luchan contra la pandemia Muchos de ellos sancarlistas también Continúa El apoyo para las y los afectados por la tormenta ETA Debe continuar Por eso le seguimos exhortando a que apoye los centros de acopio Que aún solicitan su ayuda Y bueno Llegar a 50 años no es de todos los días Así que Tras bambarinas La celebración también continuará Si Dios y la Santa Chabela quieren Volveremos a encontrarnos el próximo año Ojalá como nos lo merecemos Fundiéndonos en un abrazo Y cantando codo a codo Uno al lado del otro y de la otra Termina el Festival Nacional de Estudiantinas Edición número 45 La estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala Reitera su agradecimiento Toma sus instrumentos Y se va Con su música A otra parte Pero Para ir Y enseñar a todos Hasta siempre No Tu Fui ¡Gracias!